Este miércoles, los expertos del Instituto Meteorológico Nacional dieron a conocer detalles sobre el fenómeno del niño y lo que se puede esperar para los próximos meses. Este mapa es un ejemplo claro de la proyección de lluvias para las diferentes zonas del país. En el caso de la región brunca, de agosto a octubre tendría un exceso de solo un 10%. La Comisión Nacional de Emergencias inició las coordinaciones necesarias con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para realizar un constante monitoreo y lograr una adecuada preparación de los diversos sectores con el fin de disminuir el impacto sobre la población, los servicios y la producción. Debido a la consolidación del fenómeno del niño en nuestro país, las diferentes instituciones afectadas bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias hemos venido realizando las acciones necesarias para mitigar los impactos. Este fenómeno va a ir evolucionando en el tiempo y contaremos con asesoría del IEMN para brindarle a la población la información requerida y se puedan tomar las medidas no tanto, no solo de las instituciones sino también por parte de las personas. Para el 2024 esperamos también un déficit hídrico importante, por lo que aprovecho para hacer un llamado a las personas al uso consciente y racional del agua. Por medio del programa Comunidad Pellizcada se han creado y capacitado a más de 300 comités municipales de emergencia, incluidos los de la región Brunca, que puedan manejar la habilitación de albergues, definir riesgos cercanos y atender las necesidades de la comunidad en caso de algún evento.